Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Memo López y el día de hoy les quiero contar una historia se trata de este que es un Renault 5, es un proyecto con el cual yo tengo bastante tiempo entonces les quiero contar que es lo que se le ha hecho, comence Bueno pues este carro yo lo compro en el tianguis del automóvil, un carro usado tanto por fuera como por dentro, estéticamente está en condiciones aceptables ya por la máquina, el motor, pues es otra historia, ya quedaba de repente problemas, de repente estaba bien la verdad es que cumplía con su función, aunque a veces era un poco latoso por cuestiones yo compro otro carro, por lo que pasa a segundo plano entonces se convierte en mi proyecto, ya que a mí el carro me gustaba bastante se me ocurre pintarle los pilares de las ventanas en color ¡Suscríbete al canal! 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 Se le puso a cosir en su pared de fuego, se pintó, se fondió, después se pintó y por último ¡Suscríbete al canal! 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 A la fecha esta es la condición en la que se encuentra. De a poco le he estado haciendo algunos arreglos Y continuamos con las reparaciones Si llegaste hasta este punto muchas gracias No olvides darle like, suscribirte Muchas gracias a mis nuevos suscriptores por el apoyo De a poco este canal ha ido creciendo Espero que les haya gustado el video Que les sea de utilidad algo de lo que aquí les muestro Y nos vemos en la próxima